Hola querida gente chamamecera, soy Arturo Torres del Grupo Agarecó, y quiero saludar y felicitar a la familia Cáceres por estos 20 años de trayectoria del programa con acento baralí, que todas las mañanas están ahí para difundir nuestra música y compartir unos buenos mates cada vez que nos visitamos, siempre con la mejor onda y predisposición, por muchos años más de música y avistad.